Como imaginar amor Porque todavía me amas Quiero verte una vez más y acariciar tu cara Quiero que tú estés conmigo y no solo en mi cama Porque es difícil aceptar que tú ya no me amas Imaginaré que todo esto es un sueño Que no estás lejos de mí, que todavía te tengo Alombraste mi camino con tu amor sincero Voy a demostrarte amor que todavía te quiero Amame, acaríciame y bésame Quiero amor, hay amor, abrázame Quiero sentirme muy cerca de ti Porque solo tú eres mi razón de vivir Por eso amame, acaríciame y bésame Quiero amor, hay amor, abrázame Quiero por siempre contigo estar No quiero perderte, ya no puedo más Amame, acaríciame, amame Imaginaré, amame, acaríciame y bésame Imaginaré que todo esto es un sueño Que no estás lejos de mí, que todavía te tengo Amame, acaríciame, amame, acaríciame y bésame Por eso amame Por eso amame, acaríciame y bésame Quiero amor, hay amor, abrázame Quiero por siempre contigo estar No quiero perderte, ya no puedo más Amame, acaríciame, amame Amame Amame